hola hola holas a todos locos de nada y bienvenidos al otro capítulo de el caso robado en este caso es patrón lo conseguimos que alivio bien la joya así que a salvo y que lo digas seguro que les ha gustado nuestro sistema de seguridad abramos la caja seguridad para asegurarnos pues esto yo estoy mejor que la tengo aquí igualmente no botella de agua por cierto ay qué bien qué rico no lo han jugado atención guardias encienden los reflectores suerte la próxima vez caballeros jajaja disculpen pero tengo que irme me voy a la luna volveremos a vernos en la próxima luna llena ah 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 groove jojojo jojo jojojo jojo 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 ya 11 de octubre, las 3 y 24. Buffet, Great Compagnia. No seas tonto, hablo de Pearl y de mi, claro, me alegro de volver a verle señor Nick, Pearl, no has cambiado nada, oye, que haces aquí, no has enterado señor Nick, dame, mire esto, que es esto, una especie de panfleto, la aldea Kurai, ¿no? Exacto, en vuestro pueblo, mío y de Pearl, y que tesoro se supone que hay en vuestra aldea, jajaja, muy gracioso, ríe todo lo que quieras, pero esta noche te tragarás tus bromas, ¿esta noche? ¿Qué pasa esta noche? Aún queda una semana para que se inaugure la exposición de tesoros de Kurai, pero la promotora nos ha mandado unos pases VIP, por eso me he puesto este conjunto especial, ¿qué te parece Nick? Ah, pero si es el mismo de siempre Introducción, esta jovencita es Maya Fey, la hermana pequeña de Mia Fey y mi amiga y mentora Conocí a Maya hace dos años Yo estaba investigando la muerte de Mia, y desde entonces He mantenido esta oficina a flote desde la sombra Aunque esto no es más que una tapadera para su verdadera identidad, es Batbot En realidad ella es una médium, y una persona un tanto sombría Oye, ¿a quién llamas sombría? Hmm Y esta niña es Pearl Fey, aunque la llamo Pearls Es la primera de Maya, y también se está entrenando para ser médium Soy muy joven, lo sé, pero quiero ayudarle en todo que pueda, señor Nick En la idea Kurai surgió la misteriosa técnica de canalización Kurai Y Maya es la hija de la maestra de la escuela de canalización Kurai Sé que suena ridículo, pero hablo en serio He visto sus poderes con mis propios ojos, es algo auténtico Tierra llamando a Nick ¿Vas a hacer esperar mucho a estas dos bellas mujeres? Sí, señor Nick, no puedo esperar más, quiero ver la exposición Parece que no tengo otra opción, mejor nos vamos ya Eso sí, tampoco es que esté perfecto Pafleto de exposición de tesoros he añadido Perfecto Eso será útil en el juicio Lordly Taylor Los grandes almacenes más caros y exclusivos de la ciudad Una exposición de tesoros Estoy un poco impresionado, lo reconozco Harai, esto es genial Sí, hasta la baratija más barata puede tener buen aspecto Todo depende de cómo lo muestres Oh, hasta tienen el viejo pergamino que había en el almacén de la almacén Faye Sí, cuando era pequeña me gustaba carabatear en él Ah, pero en el otro lado Es una reliquia familiar Oye, Nick La responsable de esta exposición nos espera en el almacén del sótano De acuerdo Pues ahora quiero saludarla No puedo examinar Ah, bueno Miren, Maya la mística, no puedo creerlo Oh, qué bonito Su pequeño diorama de la aldea Kurain Sí, caray Tan aburrido como lo original Ah, Maya la mística, en su casa pone mansión fea y todo A la gaspera Ya añadiría la famosa rátula No lo hagas, Maya, se pueden enfadar Vale No son más que unas unas viejas y estos también son tesoros Claro que sí Esto es una exposición de tesoros, ¿no? Bueno, supongo que sí O sea, que cualquier cosa vieja es un tesoro Por eso no te lleva a los mujeseos Obre, Fénix, que poco culto eres, por favor No cualquier cosa No son cosas antiguas Ten en cuenta que imagínate que encuentras algo de Roma Sí, es un jarrón Pero de la antigua Roma en plan de... Cien después de Cristo O yo que sé Mucho más antiguo, incluso Yo que sé, Egipcio O algo así O sea, un jarrón Son cosas Que están ahí por algo Porque son antiguas Y es historia Y es curioso Me acuerdo de este viejo bomb Bien, bomb Estoy seguro de que fue una prueba muy importante Ah, sí El disparo En el caso por el asesinato que ocurrió en la aldea Curain Este biombo es el mayor secreto de la carnicación de espíritus El biombo de las escrituras sagradas Curain de las seis hojas Si es tan secreto ¿Por qué ocupa el lugar más destacado de la exposición? ¿Porque nadie sabe chino? Algo así Está unido, está por de aquí Está muy bien decorado A ver, aquí hay dos cosas Esto y esto Así vamos a esto Una tela con un montón de letras pequeñitas escritas en ella Algo esotérico Que probablemente solo entendería un medium A ver, aquí está la traducción 108 formas de ahorrar dinero Seguro que la cifra ha aumentado desde la última vez que la vi Sí, siempre estamos buscando formas nuevas La vida de un medium tiene que ser muy dura Y tanto Y ese cojín tan grande está ahí colocado Sin encima Seguro que es para el mayor tesoro de todos ¿El mayor tesoro? ¿Hay algo así? Claro que sí No sé si Perly Sí, claro Seguro que te quedaría sin aliento al verlo Sí, no hay más Sí, no hay más, ¿no? No Vamos a las almacenas Lordly Daylord Sí, esto es el nombre más Ender, sótano Este lugar me da miedo Es como si de repente fuese a aparecer un monstruo No te asustes, Perly Yo te protegeré Oh, señor Wright ¡Ah! Un monstruo Tenías razón Sí, un monstruo Buenas tardes Me alegro de volver a verles Ustedes Yo la conozco También me alegro de verte, señorita Hola Es amiga tuya, Nick Porque la conoces, Perly Encantada Soy Adrián Andrews Me encargo de la promoción Y de la planificación De esta exposición de tesoros También me ocupo de las medidas de seguridad Encantada Adrián Bueno, Adrián Voy a llamarla Ha cambiado mucho desde la última vez que la vi Este es el almacén Aquí se guardan los objetos Más perezos de la exposición Ah ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Verdad, señor Wright? Nick ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué te has puesto histérica? ¿Qué? Ah Pensaba que se añadía un poco de tensión Quedaría más dramático Nada más Vaya a la mística No le perdone tan fácilmente Vaya, por favor No le... No digas nada Aquí, Rey Tappels El señor Wright me ayudó Cuando más lo necesitaba Fue... Fue algo que ocurrió hace siete meses No te acuerdas, Maya El caso del señor Wright de Nick Cuando fuiste secuestrada Pues no Estaba encerrada en una bodega No te... No... No se te había olvidado, Nick Después dejé mi trabajo De representante Y comencé con esto Caray No lo sabía Lo siento Señorita Andrews De no ser por nosotros No, no diga eso Malera que ocurriese todo aquello Gracias a usted Y a todos los que intervinieron Pude cambiar mi vida por completo Les estoy muy agradecida Uf, qué alivio Estoy muy impresionado Señorita Andrews Organizar una exposición tan grande Tiene que ser muy fasti... Muy fatigoso Bueno La retailer cumple con su Doscientos aniversarios de año Las obras de la galería principal Son dignas de El mejor de los museos ¡Hala! Sí que estaba grabando ¿No? Por si acaso ¡Hala! Suido de Superling El mejor de los museos Sí Es sensacional Así que el almacén del chato No está muy bien protegido ¿No? Claro que sí Tenga en cuenta que Aquí hay tesoros muy valiosos Y los vigilantes de seguridad Están muy bien entrenados Eso suena bien Aunque no entiendo Por qué pone esa cara A ver Vamos a Examinar No hay nada aquí ¿Y esto? Es una cámara de seguridad Está colocada en las puertas del almacén Está programada para sacar una foto cualquiera Que entre o salga de esa puerta Más vale prevenir que curar Dicen Vale Este ordenador parece conectado a la cámara de seguridad de arriba ¿Qué quieres decir? La cámara está configurada para sacar una foto de los que entre o salgan del almacén Después los datos de la cámara se cargan en este ordenador Eso es Ah, ya veo Un sistema muy sofisticado No, de hecho es muy simple ¿Y esta escalera? Mira, una escalera Es una escalerilla ¿Y cuál es la diferencia? Deja de juzgar las cosas Basiándote en premisas culturales intolerantes Nick Vale No siento ¿Por qué tengo la sensación de que ya hemos hablado de esto? ¿Cuál es una parte de una valla publicitaria? Solo se leen las letras Bur Ya sé Quizás quiere decir Hamburguesa ¿Quién? Quería escribir hamburguesa tan grande No sé ¿Para el festival mundial de la hamburguesa o algo así? Eh, lo dudo mucho Ya sé Quizás dice Espagueti Solo pienso en comida Bueno, no sé por de qué me extraño Además pone Bur No puede poner No puede ser espagueti ¿Y si fuese una rata? A lo mejor Que decir festival Del espagueti Estos tíos son más enredados Que los espaguetis A ver Dice Organi No Nick Dice Organizar No puedes ver las Tres últimas Asletas No lo veo ni yo ni nadie Porque este lugar Es un auténtico desorden Sí Te sentirás como en casa ¿No? Oye Eso ya es un ataque directo ¿Eh? Vaya la mística Mire junto a esa puerta Es Es Ami La mística ¿Verdad? Sí Una estatua de la mujer Que inventó la técnica de carnicación Corai A mi Corai Curioso Curioso No has recibido uno de los centros de entrenamiento de la familia Fein De hecho Nos ha llegado esta misma mañana Y por qué soñade Voy a un rato A por agua No por nada Que no tengo Y si no Me muero Ah Ya he vuelto Que es esa cosa tan grande Tan siniestra Que tiene en la mano Ni idea Yo que sé Pero Tú no eras la futura maestra De la escuela Curai Si Pero esta es la primera vez Que veo esta estatua Esa cosa Es la Si 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 Kuorai Es una espada ceremonial De Sichi Claro Sichi Situ Sichi Es siete Ya Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son siete espadas Ah Para que lo osveis Que yo Sé cosas Shichi es sete También Siete Sina No sé Si lo sabíais En japonés Ah Sí Es que soy muy inteligente Bueno Pues eso Shichi Shichi Y una espada para ceremonias, básicamente. No es un arma real, no es tan afilada. Oh, vaya, quería usarla para cortar algo. ¿Por qué me miras así? Vaya, son casi asoso. ¿Han comido ya? Pues la verdad, he hecho una reserva en el restaurante del piso 12. ¿Por qué no cenamos un 2? Me gusta cómo suena eso, cenar, la palabra mágica. Tomaré la cena infantil. Jajaja, no se dice así Perly. Es que es por esto decir menú infantil. Ah, pues un menú infantil para mí. Jaja, bueno, ¿subimos? Tras una tarea tan agradable, solo quedaba esperar a que la exposición se inaugurase. Era estupendo ver a Señorita Andrews tan feliz. Ninguno podíamos imaginar que al día siguiente ocurriría algo terrible. Nick, es terrible. ¿Qué tip? ¿Qué otra vez invierno en el baño? No sabía que fueses un maniático de la limpieza. Déjame en paz, ¿vale? Uy, se me ha pegado a las sábanas. Y voy a encender la tele. Última hora sobre el robo del tesoro. Pasándose las pistas de la escena del crimen, las autoridades han anunciado que el robo ha sido obra del famoso ladrón Musk Estrolla de Musk. ¿Más de qué? ¿Más de más? Un portavoz de Lorley Taylor afirma haber recibido una carta amenazadora. El quinto es el quinto robo cometido por este ladrón especializado en tesoros de gran valor. ¿Lorley Taylor? Y bien, Nick, ¿qué vas a hacer? No sé si puedo bajar el volumen. No, desde aquí creo que no. Ahí. ¿Y bien, qué vas a hacer, Nick? Que se te ocurra volver a limpiar el baño. ¿Qué tesoro? ¿Lorley Taylor? No creerás que... Sí, vamos, Nick, la robaron. Fue más temas que... Los tesoros más valiosos. Han robado la urna sagrada, Kurai. ¿Qué hay? A ver. Hablemos. Befescamel, la memoria. ¿Qué es la urna sagrada? ¡Este es lo más importante de la ley de Kurai! ¡Ni más ni menos! ¡Mira! ¡Sale aquí! En el panfleto. ¿No recuerdas lo que hay dentro? La urna contiene algo muy importante. El alma de la mística Ami Faye, la fundadora de la técnica de canalización. No sé si, Perly... ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Es cierto! ¡Sí! Espera. Que en la urna venía escrito el nombre Ami. Pero ahora pone Iam. ¿Qué pudo haber ocurrido, Perly? Ah, ehm... Bueno, yo... Eh... Jejeje. Hay misterios que es mejor no resolver, ¿verdad, Nick? Jejeje. Es cierto. Hace un año hubo un crimen en la aldea Kurai, el hogar de Maya. La urna sagrada resultó ser una pista muy importante en el caso, y tanto. A ver. Entonces, parlemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué facemos? Vale. El baño brilla como la calva del juez. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué te pasa, Nick? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que...? ¿Qué quiero decir, señor Nick? Han robado el tesoro de su adorada Maya, la mística. ¿Es que no le importa? Pues se va que la urna era el tesoro de la lea. No entiendo por qué. La lea es Maya, la mística. Ella es el futuro de la escuela de canalización. Entide perfectamente, señor Nick. No lo niegue. Vale, vale, sí. ¿Y qué se supone que tengo un café? Está claro, ¿no? Encontrar al malvado que ha hecho esto. Sí. Y recuperar la urna sagrada. Pero, a ver. No soy detective. Soy abogado. Eso no tiene nada que ver. Si es un caballero, encontrar la urna de su querida Maya, la mística. Ay, señor. Qué visión tan fantasiosa del amor tienen nuestras pequeñas pearls. Bueno, ¿y cómo se llamaba ese malvado? Masque de masque, Nick. Aprendetelo. Masque de masque. A ver. Sobre el incidente del año pasado. Ah, horrible. Me arrestaron y todo. Hace un año, el crimen de la lea Kurain asesinaron al hombre durante una canalización de espíritus de Maya. Y esa urna terminó siendo una prueba clave que demostró su inocencia. Mmm, señor Nick. ¿Podrían hablarle a Maya la mística de esto? Me lo prometió. Recuerda que nunca le diría a nadie que yo rompí la urna. Ah, sí. Excelente. Ahora recuerdo en esta urna ponía a mí. Y... Bueno. Hasta que pereza rompió en mil pedazos por accidente. Intentar reclarar las pegas cosas no sería muy bien que digamos. Lo siento, los trabajos manuales se me dan fatal y de letrar también. En fin, así quedó la una después de pegar los trozos. Despegó en el orden incorrecto y ahora en vez de poner a mí, pone Iama. Es increíble que haya pasado un año y nadie se haya dado cuenta. Yo tampoco me lo creo. que bueno. A ver. Entonces, ¿qué nos vamos? Venga. Vamos a la urna. Bueno, vamos a ver si encontramos pitas que nos lleven hasta el villano. Pero no parece que haya ningún cambio. De hecho, no hay ninguno. Sí, está todo como lo dejamos ayer. Un villano. No puedes suspiar por aquí, amigo. Un momento, esa voz. Oh, no. El otro vez no. Eres tú. Yo soy el que debería decir otra vez no. Porque siempre que sucede algo malo, terminas apareciendo tú, amigo. Lo mismo le digo. ¿No hay más inspectores? No. Lo mismo te digo yo. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo pregunté primero. ¿No hay más inspector? Vale, vale. Calma. Haced las bases una vez. Hola. ¿Cuánto tiempo, inspector Cutre? Ah, hola. Hola, pequeña. Eso. Por cierto, mi nombre es Cumsho. Inspector Dick Cumsho. Intenta aprendetelo, por favor. Sería Cumsho. Ahora que me sé dónde. Xiu. Ah, Xiu. Cumsho. Y si te parece muy largo, puedes amarle, Dick. Vale, me alegro de verle, Inspector Dick. Sí, yo también me alegro, supongo. A ver. ¿Qué ocurrió? Sí, inspector. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Hola, casi te has aprendido mi nombre. Muy bien, nena. Pero es Cumsho. En fin, el ladrón robó una cosa llamada la una sagrada. Ya lo sé. Oh, bueno, el ladrón se llama Mask de Mask. También lo sé. Inspector, no tiene ningún dato nuevo. Supongo que el rodobo de alguna manera. El crimen ocurrió anoche sobre la una y media de la madrugada. ¿Cómo sabe eso? Recibimos una llamada de emergencia de un vigilante desde la escena de crimen. Dijo, acabo de robar la una. ¿La escena de crimen es esta, verdad? No. La una estaba especialmente vigilada en el almacén del sótano. ¿En el almacén del sótano, eh? Mmm. ¿Y quién vigilaba el almacén del sótano? Es el tipo. Por su culpa, el ladrón consiguió escapar. Resuelva un caso, se le sobe los humos y ya se crea un detective de primera. ¿Un detective de primera? Eh, a despertar comisión. Eh, ese tal más de Mask. ¿Es famoso? ¿Qué? ¿Estás de broma, no, Nick? Mask de Mask es lo mejor desde que se inventó la rueda. A veces se viste, vigilante de museo. A otras veces se disfraza de oso pardo gigante para sorprender a sus víctimas. Creo que estáis exagerando un poco, ¿no? Pero bajo todos esos disfraces se esconde el verdadero Mask de Mask. Así que es un maestro de disfraz, ¿no? Y eso le roba las mejores horas de arte, amigo. El de anoche fue subiendo golpes. Si no le traigo lo hubiese cooperado, esto es la unión que hemos atrapado. ¿Qué? ¿Sabían ustedes que el ladrón iba a robar la urna sagrada? Mmm, claro que sí. Ese tipo Siene manda su tarjeta de visita antes de cometer un robo. Su tarjeta de visita, ¿eh? Hablaron de ello en la tele. Eh, ¿y por qué lo llaman al otro, ese detective de primera? El mismo se puso ese puto amigo. No lo inventé yo. ¿Y cómo es? Como ya os he dicho, más temaz que ha cometido cinco atracos hasta la fecha. En el cuarto golpe, el señor detective de primera pudo recuperar el tesoro robado. Caray, impresionante. Y eso lo consiguió él solo. No sé, reconozco que quizás sea tan bueno como dice. Cada vez que el ladrón vivía una de sus tarjetas de visita, enviamos a nuestros hombres. Y nunca hemos conseguido echarle el guante a ese tipo. Pero señor detective de primera consiguió recuperar el tesoro robado. En fin, ahora mismo está en la escena del crimen, buscando pistas. Así que están en el almacén del sótano, ¿eh? En fin, eh, habías dicho algo sobre una tarjeta de visita. ¿Cómo son esas? Aquí tienes una, pero no se la enseñes a nadie. Salto secreto, ¿vale? ¿Qué es esta marca que tiene delante? Es el emblema característico de más temas que su firma, podríamos decirlo así. No llevan todas sus tarjetas de visita. De eso no hablaron en televisión. Estamos subcontrando ese dato al público por razones operativas. La única forma de saber si una tarjeta es auténtica es por este emblema. Eso tiene sentido. Cuando te haces famoso, siempre te salen imitadores. Señor Nick, si trabaja un poco más, quizá algún día también le miren. Eh, gracias, supongo. Mejor no. En fin, eh, supongo que vamos a el sótano. Creo que aquí no hay nada. Ya lo admiré la última vez. No creo que haya nada nuevo. Pues muchas veces que haya estado aquí, este sitio si no me da calor frío. Quizás tenga que ver con el aire acondicionado. Esto es para protegerlos de arte. Bienvenidos a mi banquete del caos particular. ¿Qué demonios significa eso? Me temo que no tengo mucho que ofrecerles. Pero siéntanse como en casa. Esto... ¿Quién es usted? Silencio. 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 ¿Cómo? Como buen escéptico, le diré que no existe el cómo, sino el por qué Soy un vejero del tiempo y el espacio que bucea en sus sueños ¿De qué habla? No tiene ni pies ni cabeza Sin más dilación, dejen que me comporte Como buen caballero que soy Y que me presente Mi nombre es Azmey Look at me Detective de primera Oh, esto... Hola Mírame a mí ¿Cómo se encuentra? No dejes indirme a Nick Demuéstrale de lo que has hecho Eh, mi nombre es Wright Fenix Wright Abogado de primera Yo soy Maya Fey Medium de primera Y yo soy... Eh, Perfei Soy la prima de Maya La mística Y aprendiz de medium de primera Excelente Pues entonces Que comience este pequeño juego ¿Juego? ¿A qué querrá jugar este tipo tan... Pagado De sí mismo? Sería... A pegado Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Es usted tan famoso como dice? Por supuesto Para ser un abogado me sorprende lo poco que sabe de la vida Pensaba que toda esta ciudad me conocía Míreme Soy el archienemigo de más de más que el detective de primera Look at me Actualmente dos poderosas obras se tienen sobre esta gran ciudad Uno encarna las fuerzas de la oscuridad Y el otro La luz angelical Ah, madre mía Me he perdido ¿De qué habla Nick? Llego pisándole los talones a ese villano desde su primera fechoría Tras empapar... Empaparme de su... Modo de superanding Desparate su última y despreciable fechoría Incluso conseguí arrebatar de sus garras el retrato de mejena Y sin ayuda se la arrebaté a más de más que Tan solo comí protegiosamente y mis músculos de acero Sí Dejeron las noticias en la sección de gente importante de la ciudad Dijeron que el museo lo recompensó con una increíble joya No tan increíble si tenemos en cuenta la valía del tesoro que les devolví Aunque para increíble el ego de este tipo es más grande que la Torre Infer Cuentinos todo lo que sepa sobre más que más que Sin irse de las ramas por las ramas Les cuento como consagré mi vida a desbaratar sus canachescos planes Anoche Este almacén vio como nos enzarzamos En las más gloriosas de las batallas Ya veo Eh, oiga, un momento ¿Usted estuvo aquí anoche en Lorny Taylor? Mmm, naturalmente Allá donde vaya de Musk encontrarán a Admei Y a sus elegantes trampas ¿Elegantes trampas? De Musk Le superó en elegancia cuando le dio esquirazo Pero esta vez dejé que se escapase con una falsa sensación de victoria Le pido que nos cuente con más detalle que pasó esa noche A ver, la noche del crimen, señor ¿Qué podría decirnos? Mmm, entre profesionales de primera no deberían haber existido secretos Los cumplidos no te servirán de nada, Pinocho Mmm, solicitaron mis servicios por primera vez hace 20 días 10 días más tarde Recibimos la tarjeta de visita de MazdeMask Eh, lo contrataron ¿Aquí? Sí, verá la peseta que me contrató este... Habla de Adrien Pues estaba pulsando, perdón Eh, podréis leerlo vosotros Si eso ¿Y ahora 10 días de contratarme esos pederes que me hicieron realidad? Ah, que Adrien la contrató, básicamente Llejó la tarjeta de visita, ¿no? Sí, y como detecté primera que soy, le puse una trampa en el almacén Me quedé solo, esperando que llegase Mmm... ¿Solo? ¿Por qué? ¿Por qué no pedí ayuda a la policía? Mmm... ¡Qué absurdo! A cuenta de que iba a pedir ayuda a esos asnos inútiles ¿Qué cara tiene? Después de todo, MazdeMask se escapó por su culpa Yo sé que trabajo oculto y por mi cuenta No necesito colaborar con esos cernícalos ¿Cernique? Mmm... Sí, me escondí también que ni los vigilantes se percataron de mi presencia ¿Para engañar a tus enemigos, engañar primero a tus amigos? Yo inventé ese proverbio En fin, volvamos a lo que pasó anoche Como les decía, me escondí en este almacén a la espera de que llegase el ladrón Pero les juro que ni un alma solitaria traspasó esa entrada Y sin embargo, la urna sagrada desapareció Pero eso se posee como pudo desaparecer sin más ¿Cómo? Dice usted No sea ridículo, señor abogado Si conociera la respuesta a esa pregunta, no estaría aquí Para haber metido la pata de tal manera, se da unos aires increíbles ¿Entonces dice que nadie cruzó esa guarda anoche y sin embargo, nuestra valesa aún no se esfumó delante de sus narices? Eso no es posible Para que leáis Que solicitaron sus servicios Si tienes que ir a matar, si tienes que ir a la visita Yo quedaba antes de que llegase la tarjeta de visita Sí, y ver a la persona que me contrató una ventriculisidad ejemplar Habla de Adrián Y 10 días se esfuerce a contar de esos, pero este mes hicieron lo había, ¿sabéis? Pues eso Y voy a pasar esto Ok, voy a beber agua Ok, voy a beber agua Vamos a asominar antes Que hay muchas cosas que veo yo aquí Psst Señor abogado, usted casi de comportarse de forma tan vulgar Eh, ¿qué quiere decir? Ese kirina es un artista y la escena de crimen es su liento Ah, vale, tengo que echarle Es verdad Soy yo, Admi Directive y Primera estoy preparando para descifrar las señales Por eso dime lo que ha dicho señor Eh, creo que algo así de No toquen nada, aficionados Si hay algo que deseen saber No tiene nada No tiene más que preguntar, Admi Sé todo lo que hay que saber sobre mi rival, Master Mask Mmm, ¿tendrá información secreta? Cosas que solo conoce un investigador interprofesional? De momento seguiré escuchando a este Steve Primera, por supuesto Espera A ver A ver ¿Qué le puedo presentar? Eh La honda A lo mejor No teme más, jovencita Recuperaré Su honda Se lo prometo Gracias, Detective Admi Cuento con usted El combate final Entonces Entre Detective Look Admi Y más de más Va a comenzar Este tipo es de lo más ridículo Si Pero no olvides Que conseguí recobrar El El Tesoro del último robo Si Tengo incluso un vídeo Que cuenta Como fue Toda la operación Lágrame Las noticias de la tele ¿Quieres que pase una copia? No Gracias ¿Curiosa? selbst ¿Quién La tarjeta de visita de Master Yes con su emblema y su emblema impresa en ella? Una tarjeta muy cuidada, pero no esperaba menos de mi archienemigo Que supone que tenga un peso poder y formación tan confidencial Somos lo mejor de lo mejor, un abogado, una medio y una prima de primera Eso parece, empiezo a tenerles en alta estima, compañeros de primera No sé si quiero que nos tenga en alta estima, la verdad Bueno, señor abogado Me han dicho que usted también está persiguiendo a ese misterioso ladrón Bueno, no sé si lo diría así ¡Así es! Está no duda, ¿eh? Vamos a encontrar la una sagrada, cueste lo que guste ¡Excelente! Confío en ustedes, les permito que examinen el lugar mientras yo investigo por ahí Si por casualidad descubriesen algo de valor, dívenlo a mi oficina A mi oficina de jardín de las delicias La agencia de detectives admin La oficina del jardín de las delicias En fin, sin mis disculpas, señor abogado, tengo mucho que hacer Un momento Se ha ido No me gusta la idea de trabajar por ese tipo Venga, Nick, no te preocupes No merece la pena Démonos prisa e investiguemos antes de que cambie de idea Yo también quiero ir a su oficina ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Qué caja de madera más ridícula? Eh, es la caja en la que estaba la una sagrada No la toques, quizás tenga pistas para la entidad del ladrón Creo que trabajé para hacer esta caja Eh, hiciste todo esa especie de broma en forma de caja ¿Qué quieres decir? Esa una Si él ha estado en la hacienda Si no se te la mansión Pero no tenía ninguna caja, señor Nick Así que más allá, la mystical le hizo una Yo estaba tan orgullosa Por ahí, Maya Ojalá más demás Se hubiese llevado también la caja Claro, la cámara Es una cámara Una cámara Me sirve así Ponte delante de la puerta Y te saco una foto, Perly Vaya, la mística Tengo que sonreír No, es para criminales Mejor pon una cara que dé mucho miedo Así Oye, Perly ¿Sabes lo que es esto? Es un ordenador Un ordenador Ah, sí, me suena Que nombre tan bonito En latinoamerica Lo llaman computador Que tiene más lógica Porque computa No ordena Creo que en este Ordenador computador Se guardan los datos De la cámara de seguridad Cuando alguien entra o sale Del almacén La cámara Le saca una foto Seguro que es la trampa De la que hablaba el detective A ver si encontramos los datos De la noche Quizás haya una foto De más de más A ver si Por... A ver si Por aquí Sin estarse con estas cosas ¿Qué pasa, señor Nick? Está sudando a chorros No sé cómo buscar las fotos No sabía que estuviese Están atrasados En temas informáticos Nick Ya Pero He conseguido imprimir Los datos de la cámara Bueno No está mal para un novato ¿Verdad, Nick? Ya En fin Parece que Esa noche la cámara Solo se activó Una vez Bueno Caray Es impresionante Como dijo La señorita Andrews ¿Cómo se llamaba? Sí, sí Sí Sí, chisito Significa Es pata de siete filos En japonés Según dice Ya más tenías Que solo tú Caray Pesa mucho Un filo Siete veces más divertido Qué buen eslogan Se vendería muy bien Algo aquí Que me llama la atención Caray Peli Hoy estás ¿Qué te sales? Esa espada No la sojotaba A mí La mística Anoche Es verdad Y además Anoche la espada No estaba tan doblada Como hoy Tienes Razón Genial Peli No esperaba menos En mi aprendiz de primera La espada Está doblada Así que Anoche alguien La usó Para algo Ajá Se me acaba De ocurrir algo Quizás El de este Y más me golpeó Con ella A más temas Que Así Au Qué demonios ¿Qué te parece Perli Creo que ahora Está más doblada Que andes Dios Mi cabeza Mi pelo Perdón Perdón A ver Vale Vale Aquí quiero Me encanta La estatua La estatua Ami La mística Quiero que Me hagan Una estatua Dorada Podríamos Ponerla En la oficina Oye Se llama Great Y compañía ¿Por qué No me hacen Una estatua Dorada A mí Señor Nick Lo siento Pero He notado Algo extraño Eh ¿Qué spells? La estatua De Ami La mística Anoche Estaba aquí Ah Estoy segura De que Estaba más Seca de la puerta Sí Creo que Tienes razón Buen trabajo Perli No esperaba Menos De mi prima De primera Así que Alguien movió La estatua Durante La noche De Grimmel Hmm Mira lo que has hecho Nick Has derramado Pintura Yo no he sido Pues esta mancha No estaba ayer Me habría fijado En colores Muy chillón Hmm La pintura Está seca Pues Te dirías Haber limpiado La mancha Antes de que Se secase Nick La pintura No se seca Tan rápido Y Ya te he dicho Que no he sido yo Parece que Se derramó Hace varios días Eh Mirad esto ¿Qué es? Hay una forma Extraña Del lado De izquierdo De la mancha Es verdad Que podría ser Pues vale Tiene que encajar Un poco Hmm 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 Estoy pensando ¿A qué más haría falta? De Examinar Examinar El ordenador Examinar La espada Los dados En la cámara Hmm Es que no hay nada ¿No? Hmm A lo mejor Esta puerta Si Nick ¿Qué es esa puerta Tan grande? Parece que lleva El verdadero almacén Desde aquí Solo se ven Un montón De cajas grandes Supongo que ahí Tenían una sagrada Recuerda Más allá La señora De Antrius Nos dijo Que no podemos Entrar Vale Vale Creo que eso es todo No hay más Así que vamos A la galería principal Nick ¿Está sonando tu móvil? ¿Sí? ¿Hola? ¿Fenís susurradito al habla? Oh, 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 oh Soy yo Upsio Upsio ¿Qué le hace tanta gracia? Te lo voy a decir, amigo Por fin Por fin Por fin le ha ganado Se Deceptive Primera Por fin Ese Deceptive Ingraído Se ha encontrado Con la Orma De su zapato Sí Al fin Lo hacen Coño Dios Mío No tiene escapatoria ¿Qué no tiene? Está diciendo que Ha capturado Más de más Venga Venga Bueno En realidad Se entregó Pero no le tengo Más de más Se entregó Estupendo ¿Cuándo podemos Pásarnos a por la Una Sagrada? Ehh Bueno Verá Resulta Que ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Podríais pasaros Por el centro de detención En algún momento? El centro de detención Más de más Quiere hablar contigo ¿Qué? ¿Quiere hablar con Ing? Te estaba esperando amigo Así que Pásate pronto Y el centro de detención Ehh Mmm Pues Podremos ¿No? Hola amigo Bienvenido al centro de detención Parece Estar De muy buen humor ¿Verdad? Sí Después de todo Tenemos a más De más Vale Pero ¿Dónde está La Una Sagrada? Bueno No sé No No me había parado A pensar en ello Pero Eres la víctima De este caso Sé que os os merecéis Que os cuente la historia Tal y como ocurrió Tiene razón Nick Ah Sí Si lo piensas bien Somos las víctimas Bueno Supongo que sí En cierto modo Estoy acostumbrado A pensar Que la víctima De un caso Es una persona muerta Perdone Da igual Tengo que recuperar Laguna Sagrada Por favor No me ignore ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y yo Soy Mask De Mask O Mask Como queréis llamarme Vale Que aspecto tan Descarbado Tiene Verás Nick Soy Ron The Light El famoso Mask De Mask Este tipo No tiene pinta Ni de robar Una barra De pan A ver Hablemos Así que Usted es el tal Mask De Mask Si Se lo aseguro No No es así Verán Es complicado Y es cierto Y a la vez Es falso No sé Si me explico ¿Cómo? Que no es así Cuando dije No es así Me refería A que no Que lo ha dicho Usted mal No es Mask De Mask Es Mask De Mask Estrellita ¿Qué le pasa a este? De momento Solo sabemos Que es un Enclenque Con timidez Crónica No hagan eso No me miren así No quiero Soy compasión Y un llorón De cuidado Bueno ¿Y por qué Se ha entregado? Bueno Verán Es porque Ya sé por qué Porque usted Le robó un tesoro Muy valioso Y ahora siente Remordimientos ¿Verdad? Un tesoro Muy valioso Esa una vieja Y rota Quiero pedirles un pequeño favor Sí ¿De qué se trata? ¿Podrían hablar De con De si? Eh De si Eh A ver Antes Mira Lo primero que queremos Es recuperar nuestra urna ¿Dónde está? Lo siento La devolveré De veras Eh O quizá no No puedo hacer promesas Que no puedo cumplir No quiero decepcionar Eh Señor Nick No he escuchado lo que Ha dicho Sobre todo al final Espero hacerlo bien La verdad Eje Enseñor De mask ¿Podría hablar un poco más alto? Sí Señor Se lo prometo Eh O quizás No Mira Estoy usando mi tono normal No puedo alzarlo Mucho más Enseñor de mask En cuanto a la una Ah Sí 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 La una Vamos a Eso Eh No Mejor no No me importaría contárselo Pero de todas formas No me creería Ya está bien Cuéntenos Lo todo de una vez Por favor Por favor No me griten Yo siento Esa una yo La perdí ¿Qué? A ver ¿Cómo que la has perdido? ¿Cómo que la has perdido? Sí Digo No Bueno Puede No A ver Sí O sea La perdí Eh ¿Qué quiere decir? Bueno A ver Verán Sí que la perdí Estas cosas pasan Eh Como Cuando terminas La bolsa en el tren Porque vas extrañando Ya saben ¿Cómo? Que perdido No está Una sagrada En un tren Un momento ¿Se ha montado En un tren Vestido de esa forma? No No Yo Yo No 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 La historia De este tipo Es más surrealista Que un 4 de Dalí ¿Te crees que este cutre Es más Estrellita De más que Hasta lo pregunta Maya Maya No lo llamáis Cutre Aunque entiendo perfectamente Que tengas dudas Sobre él ¿Quién se hace tal Desir? Oiga No hable de mi mujer De esa forma Parece ser que es su mujer Lo siento Lo siento Es que Fue mi mujer La que me dijo Que hablase con ustedes Podrían ir a verla Mi Guarida Secreta Guarida Tien ¿Qué quieres decir Con Guarida? Ah Perdone ¿Qué decir Mi base secreta? Claro Eh Base secreta Vale Mi apartamento Para el sope El pepe Segundo piso Vamos a investigar La guarida De más De más ¿Qué? Estrellita Su Nueva palabra Preferida Guarida Vale A ver No le puedo Enseñar Yo que sé Algo La una A ver Siento feliz Que usara Tantos Fray Más Perdón Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos Vamos A seguir En vez De disculparse Lo que tendría Que haber Hecho Es No robarla Una Pero Mi único Horror Fue perderla No Eso no es Cierto Sé que hice Mal Seguro que hice Daño A los dueños De los Otros Tresoros Parece Arrepentido ¿Quién Se iba a imaginar Que un ladrón Tan famoso Tendría Un corazón Tan noble Oh Esa es la tajeta Viste De más De más Que Estrellita Que bonita Verdad En que feliz Parece No se me da Muy bien Escribir Saben Por eso Me compré Un manual Para escribir Cartas Comerciales Y Me lo estudié Bueno Supongo que Robarles Es una especie De trabajo Como otro O no ¿Y eso? ¿Qué piensas De esto? No creo Que pueda Ayudarles Con esto No quiero decir Que bueno Lo cierto Es que La verdad Es que No le digo Ni que sí Ni que no ¿Qué ha dicho? No le he oído Nada interesante Cuando hablemos Con Desiree Lo dejaré Por hoy Caray Mira este lugar No duda Esta es la guarida De más Estrellita De más ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú Ronnie? ¿Qué? Eh ¿Quiénes sois? Esto Es ustedes ¿Sí? Así es Se desiré De elite O de light ¿No? Vosotros tenéis que ser el abogado Y la víctima Eh Sí Somos nosotros Su marido nos dijo Que ustedes Querían vernos Soy Maya Faye Y él es Fenix Wright Abogado Maya y el pequeño Nicky ¿No? No sabéis Lo mucho Que os agradezco Que ayudéis a mi Ronnie Eh Bueno Esto Eh Eh No es de qué ¿En serio Me ha llamado El pequeño Nicky? A ver Eh Sobre su marido Jeje No es una monada Aunque Un poquito frágil Un poquito Eh Por cierto ¿Sabíais Que Que han Hablado de Maya En la tele? Sí ¿En serio? Dijeron que La una era tuya Y que ahora Trabajas en un sombrío Buffet Eh Nota mental No ver las noticias De ese canal Después De ver el programa Pensé En conocer Al abogado Al que mencionaban Ya veo Mi Ronnie Tiene una imaginación Portentosa Y se engaña Con facilidad Decía sin parar Que quería Entregarse a la policía Yo no sabía Qué hacer Fui yo El que robó Saúl Una repetida sin descanso Como si eso Fuera posible Eh Pero Quiere decir Que no lo hizo Jeje Por supuesto que no Eh ¿Cómo iba mi Ronnie A hacer algo así? Bueno Verá Es un tesoro Muy valioso Y él es Ya sabe Es posible Que no se nos conozca Su identidad secreta En cuanto a usted Yo Soy una mujer Que necesita llenar Su vida de emociones Ah Emociones ¿Eh? Hmm Si Cuando voy En mi moto A toda velocidad Soy la mujer Más feliz del mundo Montar en moto Es como vivir al límite ¿Comprendéis? Hmm Bueno Todo depende de lo bien Que la amaneces No soportaría Llevar una vida aburrida Sin emociones fuertes Eh No se ofenda Pero su marido Ron No parece un amante De las emociones fuertes Hmm Eso tienes razón No es un amante De peligro y riesgo ¿No? Pero bueno Lo compensa con otras virtudes ¿Otras virtudes? Sí El dinero Ronnie es increíblemente rico Y súper generoso Me compró una moto Tan rápida Que se te va La cabeza Y lo de ir De compras Me gusta tanto Que a Ronnie Se le va la cabeza Cuando envió Mi última factura Por ejemplo Madre mía ¿Qué cara tiene que salir Esta mujer? ¿Y de dónde saca Tanto dinero El señor Delight? Eh Ronnie es un vigilante De seguridad Se juega la vida En ese trabajo ¿Sabéis? Por eso le pagan Un montón De dinero Un montón Ron Un vigilante De seguridad Ahora sí que se me va La cabeza A mí ¿Puede contarnos Qué ocurrió anoche? Hmm ¿A qué hora Tuvo lugar El incidente? ¿A qué hora Fue de Maya? Hmm Según el inspector Gumsho A la una y media De la madrugada Ah Anoche fue horrible Me hicieron Me hicieron parar Parar Hmm Sí Sí le hago mis mejores saltos Por la noche Eh ¿Saltos? Nos habla de su moto ¿Verdad? Hmm Sí Pues eso Que anoche Que anoche Un policía me hizo parar No sé cómo Pudo alcanzarme Fue una persecución genial Cuando por fin Me pillaron Estaba pálido Como la acera Terminé llegando a casa A las 3 De la mañana Parece que tiene Una muy buena Coartada ¿Y qué hay Del señor Delight? Eh Pues no sé No estaba con él En ese momento De la noche Pero cuando llegué A casa Dormía como un lirón Así que el señor Delight No tiene Coartada Hmm Hmm Ah Hmm Bueno A ver Creo que hay que Eh A ver A ver ¿Qué piensa Sobre Esta persona O lo puedo Enseñarle Eh Vale No Eso no Esto es con Presentar Eh 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 Señita Delight Usted tiene que saberlo Sobre su marido Y más Estrellita De Mask ¿Más de Mask? Sí Lo sé todo Mi marido Es su mayor admirador Eh Sí Espera ¿Cómo? Eh Su mayor admirador Sí Y Ronnie Y Ronnie Suena engañarse A sí mismo ¿Veis Que todo Ese Malentendido Espere un momento ¿Se engaña A sí mismo? Sí Eso es No sé Qué voy a hacer Con él Eran Ronnie realmente Cree ser Mask Estrellita De Mask Mask ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está Diciendo? Eh A ver Vamos a hablar De los Engallos Eh ¿Cuándo se convirtió Ron en Mask Estrellita De Mask? Por primera vez ¿De qué hablas? Él no es Mask Estrellita De Mask Eh Pero Espera un segundo Mire esta habitación Está claro que es La guarida De Mask Estrellita De Mask No Te equivocaste En todo La guarida De un ladrón Real no tendría Este aspecto Ron es tan tímido Que tiene A estos Héroes Como referencia Y los admira Héroes Pero más Estrellita De Mask Es un Es un villano Así que Se engaña ¿Eh? ¿Será veraz? ¡Será mentira! Además Si él Hubiese robado La una No la tendría ¿Aún? Eh Supongo Que no Entonces ¿Por qué No le preguntáis Si tiene La una? Bueno El señor De la etno Da el perfil De un criminal Pero Eh Con su comportamiento Que me queda Quizás sea cierto Quizás el señor De la etno Sea más Estrellita De Mask Oye ¿Puedo preguntarte Algo Pequeño Eniki? Eh Claro Se que parezco Una chica mala A primera vista Pero nunca me involucraría En una actividad Ilegal En la creo Usted parece una mujer fuerte Pero se nota Que tiene un buen corazón Alguien tendría Una trampa A mi pobre Ronnie Lo sé ¿Podría estarle Están A Ronnie? ¿Una Carta? Sí Para Ronnie Quiero que luche Y si Tate light Vale Muy bien Relájase Y déjalo Y déjalo Todo en nuestras manos Vamos a analizar Y examinar Todo esto antes Aunque bueno Creo que hay cosas Que no me va a dejar Analizar Pero esto sí Un torpedo Cuesta creerlo Pero parece real ¿Ya te habrás sacado algo así? La gente no suele dejar Torpedos tirados En cualquier parte A ver Lo más obvio Es esto Es Mask Estrellita De Mask Hay una gravidad Colgando De su cuello A ver Ja 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 Uy Perdón He dado Que se supone Que es el Sonic A ver Ah joder Es que el pu... O sea Joder Es que Va Me llevo esta corona Suerte La persona Caballeros Vale Dicenso Varios y frases baratos Expuestos en un bonito marco Mira Nick Una barba postiza También una máscara Echa con... De gasolina Oye Nick ¿Dónde está barba postiza? Venga Oye Déjalo Ey Y ahora ponde la máscara Es Fenix Estrellita De Mask Que démonos con esto Ni hablar No voy a robar a un ladrón Y esto ya me da mal rollo Sin robarlo ¿Y esta bola? Esa cosa me resulta Vagamente familiar Ah ya sé Es una pecera Aunque está boca abajo Creo que es un casco un casco de alienígena y al lado tiene una grabadora o algo parecido creo que es un transector un transector alienígena no podrías comportarte como un adulto para variar vaya dando mereciones sobre cómo ser un adulto cada vez caigo más bajo aquí hay un montón de cosas apiladas ha cubierto eso es un misil no sabías que los misiles hay dinamita pero no pesan lo suficiente para ser de verdad no son sólo juguetes muy realistas que hacen esos rollos de papel en la basura robo de la piedra de mazar mazarino la gran estrategia de albatros robo de la estatua de la diosa inmortal la gran estrategia con no de bomber la policía debería investigar este lugar a la que bonito es un globo aerostático caray pero que lista que eres quiero tener mi propio globo dejaría montar en el nick se supone que el emblema del globo es secreto es suficiente para probar que ron de élite si es más estrellita de más mejor no salte como vayas en esta pulsa cuando se trata de un famoso vale y esto vale los libros no creo que o si aquí hay un montón de libros son novelas románticas sobre atracos famosos y ladrones de fábula caray mira cuántas notas y marcadores de páginas a ver nota recordar esta risa del ladrón puede ser muy útil nota las tarjetas y visitas son parte fundamental del modo super grande del ladrón caray ron no ha hecho los deberes madre mía si yo te digo aquí no hay pita aquí no hay nada esto es un videorífico aquí no hay nada ahora mira la carta que también es importante nick mira lo que hay sobre el taburete va a ser un sobre y una carta venga a que esperas leila vamos vaya sabes que no deberíamos hacer eso y aquí hablas esa carta puede ser una pista importante y ahora no puede ser una carta privada porque sí no es porque si puede ser importante si estuviese seguro de que es una pista no me importaría leerla y eso es todo bueno lo dejamos por aquí pero más bien por el hecho de que si no va a ser muy largo y porque tampoco estoy perfectamente pero si no me encanta recordar que os suscribáis es gratis suscribíos y jose la gran dice